Niño le regala dos estampas a Messi. Un niño sorprendió a Lionel Messi en el túnel que da a la cancha del Monumental de Buenos Aires, debió en duelo entre Argentina y Ecuador. El menor le regaló dos estampas doradas del Mundial de Qatar 2022. En el inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 se vio el momento curioso. Messi salió del vestido y se formó para comandar la salida de Argentina a la cancha. El niño aprovechó el momento y sacó de su bolsillo las estampas para dárselas a su ídolo. Messi le dijo al niño que se lo iba a dar a un asistente para guardar las estampas. El tipo Martínez las pidió y se las puso en sus espirilleras para el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!